Este es un bolero que lo ha versionado muchísima gente y que hace tiempo que lo quería cantar y nunca encontré un karaoke, hoy encontré uno, y es una versión que en su día hizo el cantante-cántabro Jorge Sepúlveda. La canción es El Camino Verde, que dice así. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que con el valle se pierde con mi triste soledad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!